Pues a la gente del señor Capo, a la gente del señor Jorge Libreta, les doy la más y más sincera bienvenida a esto que es el remate. Vamos a platicar, debatir si es necesario, agarrarnos a chingazos también de ser necesario, ¿por qué no? En esto que pronto revelaremos ante la sociedad. Que el tema de hoy va a ser platicar un poquito acerca de lo que ha estado moviendo principalmente Twitter, ¿no? No sé por qué todo se mueve en Twitter últimamente, porque pues es la única red donde todo mundo desquicia sus necesidades por reventar a alguien. Me incluyo, yo he reventado al Piojo Herrera en Twitter, entonces no pasa nada. El tema de hoy va a ser lo que mucha gente está preguntándose, que es hacia dónde va el tema del freestyle, en concreto por lo que está sucediendo o lo que sucedió, más que nada, en las regionales de España, ¿no? Se ha comentado mucho que estas regionales han estado un poco, digamos, fuera de lo que han sido las regionales para España por muchos años, ¿no? Muchos años se habló que las regionales de España eran prácticamente unas nacionales, lo que podrían ser unas nacionales en cualquier otro país. Y pues es verdad que de las regionales del año pasado y estas sí se ha notado, pues, no sé, un cierto, digamos, descontento de parte de la gente porque no han sido totalmente entretenidas para ellos. Y justo en este año también sucedió el caso particular de un participante que es Navas, que causó un revuelo en redes sociales. Pero antes que nada, pues, darle la bienvenida, señor Capo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de hablar de cositas porque creo que hay muchas cosas a comentar. De hecho, quería apuntillar que no solo lo de Navas, sino también lo de Mowley Hawk la semana anterior, también dio muchísimo que hablar. Pero bueno, ahora iremos con todos esos temas. Señor Jorge Libreta, ¿cómo está usted? Bien, bueno, bien, contento aquí de estar con ustedes. Qué mejor que estar con Capo para hablar justo de lo que está pasando en España. Y agregándote aparte de Mowley Hawk, que también creo que vale la pena mencionar a Mike Shinobi, que también como que cada regional está teniendo un personaje principal. Es verdad, es verdad. Mike Shinobi también, que para mí es lo que rescata. Bueno, o sea, hay muchas cosas rescatables en esa regional también, pero principalmente Mike Shinobi fue quien yo creo que se llevó los reflectores. Y precisamente creo que ese puede ser un primer tema. Porque creo que los tres personajes de los que hablamos, Mowley Hawk, que también podemos meter en esa misma bolsa, Cabrón, que también fue parte de esa buena y buena batalla que se llevó a cabo. Mike Shinobi y el caso de Navas en esta regional. Y por qué no, junto en el mismo saco de Mowley, probablemente el mismo Babi, güey. Que me parece que también forma parte un poco de esa esencia. Para mí lo que tienen en común todos ellos es que en el freestyle de hoy en día se están saliendo del molde que todo mundo está tratando de usar. De una manera o de otra. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Porque para mí ahorita, y por ejemplo, yéndome al caso de España, porque creo que en cada país puede haber un tipo. Ahorita para mí en España veo dos moldes, bueno, a lo mejor tres moldes. Un molde es el soy el no sé qué de la no sé cuál, del no sé dónde porque soy tal. Ese es un molde, el comparaciones súper extremistas de llevarlo hasta no sé dónde. El segundo molde para mí es este intento de ser Bennett. No sé por qué. O sea, hacía... No sé, no sabes por qué. Bueno, 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 bueno. Porque a todo el mundo le gustaría haber sido Bennett. Ah, claro, claro, claro. Y la tercera es esta, las ad bars. No sé, que a mí no me gustan nada. Que es como de, yo he sufrido mucho más que tú en no sé dónde. Pero para mí el yo he sufrido encaja perfectamente en el soy una tetera efervesciendo. Porque más o menos es el mismo perfil de freestyler aquí en España. No sé en otro sitio. Como que quieren ser Gazir, Sweet Pain o Bennett, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Pero Gazir y Sweet Pain muchas veces se fusionan en The Lander, ¿eh? Como objetivo de ser. O al menos así lo he vivido yo. Que me da la sensación que mucha gente tiene como... Es que son más que... Te diría incluso que el problema muchas veces radica más no en cómo quieren sonar, sino en qué fórmulas de construcción imitan. Es decir, el yo soy... Tanto que... Porque... Es decir, este tipo de fórmulas las ven en freestylers de élite cuando son muy jóvenes, ¿no? Y las interiorizan casi sin querer. Entonces luego las repiten, ¿no? Y, bueno, y el mismo Gazir es también un conglomerado de fórmulas que ha visto triunfar en Chuty, en Bennett, en Zasco, en... El mismo Bennett tiene fórmulas de Zasco heredadas. O sea, es que eso... Ia pasando toda la vida. Pero sí que es verdad que en España, desde que dejó de haber regionales y hubo todo el espacio muerto este en pandemia y post de que no hubo regionales, y la gente no pudo salir a la calle tampoco a rapear y tal, se generó como una generación nueva que está mucho más influenciada por lo que han visto a través de una pantalla que por lo que han vivido rapeando con gente. Y se nota. Señor Jorge. No, me parece muy interesante que todavía seguimos pagando por los tragos de la pandemia, güey, aparentemente. Pero no, sí, creo que sí, pero también lo clavo y creo que eso es lo que tienen todos los freestylers que triunfan, ¿no? Que pues obviamente vas a tener tus inspiraciones, tus referentes, ¿no? Pero creo que lo importante es justo darle tu esencia, o sea, agregarle una pizca de ti. Que al final muy pocas cosas son originales ya. O sea, ni siquiera estamos hablando de freestyle, como en todo, todo es una mezcla de recursos distintos. Pero tienes que poner algo de ti porque si no, justo va a sonar exactamente igual a todos los demás. A mí lo que me llama la atención, y no sé si ustedes lo vean de esta manera, yo hace poco estaba analizando que si la, digamos, este acceso tan fácil a la tecnología, por así decirlo, güey, me voy a escuchar como el señor de 30 años ya, pero este acceso a la tecnología no nos ha perjudicado de alguna manera. Te explico. Hace mucho tiempo tú no tenías tantas referencias de freestylers, güey. O sea, tus influencias venían probablemente de algún freestylers que hayas visto en un video, porque realmente antes no había tantos, güey. O sea, no había tantas batallas. Y lo demás a lo mejor era influenciado por tu bolita. O sea, por la gente con la que te juntabas, por la gente con la que rapeabas, por la gente que escuchabas en discos o cosas así. Bueno, en mi generación, al menos en España, todos estábamos solo influenciados por la música. Pero porque no, o sea, yo no tenía ni siquiera internet en casa cuando empecé a ir a batallas. Claro, güey. O sea, era música puramente. Y luego ya en 2007, 2008, que ya tuve internet en casa, así que empecé pues a ir expandiendo el universo regional de Red Bull Batalla de no sé dónde. Y ahí empezabas como a ver cositas. Pero es que al principio para mí era... Yo las técnicas que se me ocurrían se las escuchaba pues a KCO, a Zatu, a Natch, no sé. Venía de ahí un poco la idea. Claro. Y por ejemplo, ahora pues es totalmente al revés, güey. O sea, mucha gente ya no llega, digamos, a las batallas porque escuchó rap, sino llega porque vio las batallas y de hecho a lo mejor el mismo rap ni le interesa ni le importa. Pero ya tiene muchas referencias de las cuales apoyarse. O sea, ahorita en internet no sé cuántas batallas hay. O sea, pero hay muchísimas, güey. O sea, muchas, muchas, muchas. Entonces, ahora la referencia, ¿quién es? Pues precisamente, por ejemplo, a lo mejor en España, pues estos tres son los tres más recientes quizás en marcar épocas, güey. Que en el saco de Gassir podemos meter a Gassir, a Chuty, a un montón más ahí. En el de Bennett, pues Bennett que marcó también su época que, pum, llegó esta situación de que llegué como reserva, fui como campeón, campeón en España, etcétera, etcétera. Y lo de Sweet Pain que en pandemia fue un boom total, güey. O sea, fue impresionante lo que causó Sweet Pain, no nada más en España sino a nivel mundial. Entonces, toda esa información que recabaron, pues es, si yo quiero llegar ahí, pues yo quiero ser como él. O sea, quiero ser como él, quiero estar en la posición de él. Y pues ahora ya tengo las referencias de cómo hacerlo, cómo empezar. Y tengo 35 mil videos de Sweet Pain que puedo ver para intentar ser como él, güey. No sé si tú creas que viene de ahí, que haya tan poca... Pero bueno, pero eso lleva pasando 15 años prácticamente. Quiero decir que no es una cosa de ahora todo esto. Lo que te decía yo, o sea, Bennett está claramente influenciado por Zasco, que está claramente influenciado por Haloner, que está claramente influenciado por Ba. Y ahí tienes un salto desde el 2005 de la primera batalla viral de España, que fue Zatu contra Ba, a un tío que está compitiendo a día de hoy en la FMS. ¿Me entiendes? O sea, que al final... Y Mike Shinobi seguro que está influenciado por Bennett, en cierta medida. ¿Sabes? No creo que al máximo, porque creo que Mike Shinobi justamente es un rara avis y por eso ha triunfado tanto, de que es un tío que la manera que tiene él de consumir freestyle viene totalmente a través de la música y no de las competiciones. Y que además su manera de practicar en free no es inscribiéndose a competiciones, sino que es ganándose la vida, bueno, algo de dinero, haciendo metro. O sea, haciendo... Sí, el metro, ahí se entiende, ¿no? El LATAM, el concepto del metro. Sí, vaya, los metros, ¿no? Sí, la suerte. Vaya, sí, sí. Pero es lo que digo, que al final yo creo que esto lleva pasando toda la vida. Lo que pasa es que en España estamos en un punto generacional que por A, B o C, pues ha dado a parar a que es una generación en la que hay menos caras que destacan. Pero en todas las generaciones, todas las caras que no destacan tanto, la inmensa mayoría te recuerdan a otra gente que ya has escuchado antes. Y bueno, y a mí me pones una batalla del under mexicano de los últimos cinco o seis años y también me parece que están casi todos cortados por el mismo molde. Sí, sí, sí. Me parece que incluso en la FMS México hubo un momento que era todo a ver qué doble sentido tiro en cada barra que pueda, ¿no? Y se me hacía pesadísimo a mí como consumidor esa parte, ¿eh? Porque había otras partes que me gustaban mucho, como el desarrollo de personajes que creo que es excelente, por ejemplo, ¿no? Pero, no sé, creo que ha pasado toda la vida. No creo que sea algo nuevo. Lo que pasa es que, bueno, sorprende, entre comillas, porque España ha tenido muchos años muy gloriosos en que cada año aparecían dos, tres caras nuevos que molaban mucho. Y no está pasando ahora mismo. Llevamos unos años en que esto no está ocurriendo. Entonces, pues bueno, sabe mal, pero el nivel medio del under destaca menos. Y es más aburrido porque ves más cromos repetidos. Pero bueno, no pasa nada. O sea, y cromos repetidos no lo digo en sentido despectivo, ¿eh? Simplemente digo que, bueno, ves más perfiles que te parece más de lo mismo y se hace más aburrido. Yo justo lo veo potenciado de ese lado. No digo que no haya sucedido, pero yo lo veo como más potenciado. O sea, lo veo como más fácil que haya más gente así o más gente repetida porque ahora es más fácil ver... O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor si antes Bennett era influenciado por Sasco, a lo mejor Bennett sabía, le gustaba, lo veía y decía, ah, yo lo quiero intentar y me practico, me influencio, etcétera. Pero ahora aparecen fórmulas. O sea, ahora yo lo veo, me gusta y yo intento copiar la fórmula que hacía este y luego el otro de al lado, y luego el otro de al lado, y luego el otro de al lado. Eso va a pasar más y más, cuanto más años haya, más hemeroteca haya y más tiempo pase de que esto esté vigente. O sea, tú hace 10 años le tenías que explicar a la gente qué estaba pasando, en plan de... Claro, claro. Esto es una batalla de rap, están improvisando el uno contra otro en un minuto. Yo ahora le digo a una señora por la calle, de aquí delante están haciendo un evento de batallas de improvisación de rap, y igual me dice, ah, lo del arcano ese de la tele. Y lo del arcano eso de la tele, lo ha visto por la tele hace 10 años. No hace dos, hace 10. ¿Me entiendes? Y nosotros, cuando seamos abuelos, llevaremos tres o cuatro generaciones por debajo de la nuestra que se sabrán... O sea, tú dirás un doble tempo a alguien de por la calle y sabrá lo que es. Sí, sí, sí. Porque será algo culturalmente súper popular, entonces eso va a ir a más. Es que es inevitable, es la popularización de un fenómeno. Claro, antes es una cosa de nicho en la que evidentemente todo el que aparece, pues es mucho más capaz de hacer algo único. Pero en un momento en que está tan manido, tan visto, hay una hemeroteca tan amplia... O sea, a mí me pasa que los freestylers de toda la vida, los top de la historia, a día de hoy, se me hacen mucho más aburrido que gente nueva random, que hace cosas raras muchas veces, porque están asegurando el tiro, no están inventando un tiro nuevo, están asegurando. Y tiran rimas precocinadas, entre comillas, repetidas, refritos, cosas que saben que les van a funcionar, porque tienen tan claro el meta del freestyle que no necesitan arriesgar en demasía para triunfar. En cambio, te aparece un tío como Navas, que es un tío que es un punky, es un antisistema del freestyle, hace lo que le da la gana, como le da la gana, le da igual las normas que haya, y te pone al mundo entero patas arriba, unos diciendo que es lo peor que le ha pasado, los otros diciendo que se la pela, y otros diciéndote, pues a mí me encanta, pero genera ruido porque está haciendo algo que no se estaba haciendo. Por mal que puedas considerar que esté técnicamente, pero está dándole la vuelta a algo que si no todo el rato termina acabando en ver lo mismo, incluso a través de los grandes, 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 que nadie duda de que son los mejores, pero es difícil innovar ahora mismo en el freestyle, haciendo cosas canónicas, ¿sabes? Y es un debate que es muy interesante porque es que es muy complicado. A ver, yo creo que justo, y a lo mejor moviendo ya ese lado de lo que está haciendo Navas, y creo que hasta cierto punto se valora que se valore ese estilo, ¿no? Porque justo estás quitándole esa fórmula a todos de que, ah, no, ves que si quiero ganar tengo que hacer dobles sentidos todo el tiempo, tengo que hacer esto todo el tiempo. Y llega alguien que está haciendo algo diferente y se valora el estilo y lo botan, y pues a lo mejor puede animar nomás a la gente como, Kevin, puedo salir más de la caja, no tengo que hacer todo lo que hacen todos los demás. Puede hacer eso o puede terminar en, ah, ok, pues voy a hacer lo que está haciendo Navas. Pero es que a mí la competencia, por ejemplo, a mí, por eso no me gustaba a mí que hubiese un exceso de competencias y que hubiese un, no sé, un formato para todo, porque, por ejemplo, Capo tiene razón, hubo mucho tiempo en México que era barras todo el tiempo y lo normalizamos bien cabrón y no digo que esté mal, güey, no digo que lo de las barras esté mal, etcétera. Y te digo yo que me sentí prisionero de ese pedo, o sea, el asunto va, o sea, yo, por ejemplo, yo hace poquito estaba hablando con gente acá de mi ciudad y me puse unas batallas mías, güey, que ya no estaban en YouTube, me pusieron el video de unas batallas de batallas del desierto, güey, cuando yo estaba haciendo el ascenso, güey, en el 2019. Puta no mames cómo rapeaba, güey, al Chile, o sea, neta. O sea, yo la vi y dije, no mames, güey. O sea, ese skipper de ese entonces ahorita me pone una vergüiza. O sea, sí, yo dije... Y yo me pregunté, ¿dónde quedó, güey? O sea, ¿en qué momento dejé de hacer eso? Si eso literal es un año de llegar a la liga, o sea, no son... Es más, ni el año, son meses antes de llegar a la liga, güey. O sea, era increíble, así, súper rapeado y coherente todo el tiempo y a la yugular, o sea, ni siquiera así como de que no, que es este, que es el otro, que... Y doy en el punto de que te atrapa, güey. O sea, la competencia te atrapa porque llegas a un momento de que, por ejemplo, en mi caso, yo lo viví de... Güey, yo dejé el trabajo de ingeniero, güey. Pasé la pandemia donde no hubo eventos, justo en ese momento dejé mi trabajo y la chingada. Entonces entro a la competencia FMS, hago la primera batalla como a mí me gusta y según yo y según mis compañeros, yo había puesto una paliza, güey, y por poco pierdo. Entonces ahí es donde meto el freno de mano y digo, a la verga, güey. O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar? Y te empiezan a hablar de que de esto, de los dobles sentidos, que esto y que el otro y que la madre. Entonces yo empiezo a pensar, güey, pues si quiero que valga la pena el sacrificio que hice, pues me tendré que adaptar. O sea, tendré que hacer las cosas como aquí quieren que se hagan, ¿no? Y al final las terminas haciendo y desgraciadamente da resultado, güey. O sea, cuando hago eso, empiezo a ganar seguidito, 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 seguidito. Entonces ahí entra el punto en el que... Y lo peor es que muchas veces hablas con la gente que está ahí, los jueces, los que toman las decisiones, etcétera, y te lo dicen, güey. O sea, te dicen, no, es que las barras son el futuro, y que esto, y que el otro, y que no sé qué, y que bla, bla. Y ahí nos encasillamos solos. Pero cada uno dirá lo que tenga que decir, lo que está claro. O sea, quiere decir lo que opine, pero lo que está claro es que el estándar, la estandarización de una fórmula competitiva que te lleva a la estandarización de un sistema de voto no dejan de ser cárceles. ¿Me explico? O sea, estás encerrando las cosas en unas objetivaciones de, no, es que esto tiene que ser así para ser puntuado de esta manera. Una trabada siempre es un cero, un no sé qué es tal, ¿no? Cuando el free, justamente, pues eso es improvisación, es algo libre, abierto, donde lo que más premia en algo improvisado es la espontaneidad y la sorpresa. Siempre, ¿no? Y cuando tú pierdes eso, a causa de ceñirte a un formato, la estás cagando. El formato no está diseñado para eso. El formato de FMS no nace por esa razón. Nace porque se están haciendo batallas de, se plantea hacer batallas de 25 minutos, cuando los jueces, habitualmente en el free, han votado batallas de 4 minutos. Y donde ya hay un debate en ese momento histórico del free de que el que cierra el cuarto minuto suele ser el que gana siempre porque la memoria cortoplacista hace que ese cierre de batalla sea normalmente mucho más efectivo que la apertura de la misma. Claro. Con lo cual, en ese momento se instaura un sistema para luchar contra eso. A día de hoy, las batallas de FMS duran 8 o 10 minutos. En un mundo en el que las batallas cortas históricamente, que eran las de Red Bull, duraban 2 o 4, ya duran 10 también. Con lo cual, no tiene ningún sentido seguir usando el sistema de voto. Y yo estoy 100% seguro que este año FMS va a eliminar el sistema de voto tradicional y va a innovar con uno nuevo, que no tengo ni puta idea de cómo será, pero espero que sea mucho más abierto de miras que el anterior que se estaba usando. Ahora, estoy 100% seguro que lo van a erradicar porque todas las conversaciones recientes en las que he visto así el hablar del tema me da a entender claramente que lo va a erradicar. ¿Sabes? El sistema de voto clásico. Y eso abre muchas midas. Pero sí, también digo que si cuando aparece la gente y hace cosas raras en una batalla o innova de alguna manera, lo que hacemos es crear un debate en Twitter de que parece que queramos pegarle un tiro en las rodillas al chaval que hace algo raro, estamos siendo nosotros la casilla de puntos extra de FMS que te limita y que te obliga a hacer una cosa. Entonces yo animo a la gente a que una cosa es debatir de si un jurado debería valorar o no una cosa dentro del free y la otra es ir a atacar a las personas que intentan hacer cosas diferentes dentro del free. Que es algo que me parece un poco ridículo. Cuando llevamos años validando cosas que no son canónicas realmente dentro del free, como es no improvisar. Y llevamos años blanqueándolo y validándolo. Yo el primero porque entiendo que es inevitable e incontrolable. Ahora, si me tiras un minuto entero que veo que es preparado que te den por el culo, pero que me cueles dos preparadas por batalla, es que no te lo voy a poder controlar. No estoy dentro de tu cerebro, ¿sabes? Pero hay cosas que son un canteo y que las vemos todos. Y las vemos por parte de los más grandes. O sea, no se salvan ni asesinos, ni chutis, ni nadie. Porque todos tienen una presión y un miedo a perder que les lleva a asegurar el tiro. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí. Parece un chaval que hace el mongolo en una batalla y hace el ridículo para mucha gente y parece que se esté cargando el freestyle. Pero, por favor, ¿qué está haciendo el tonto? ¿Me explico? O sea, que está haciendo una cosa que es una perogrullada, pero es una propuesta súper punky que va totalmente en contra de lo que hace todo el mundo y que para él tiene un sentido porque él tiene sus propias normas. No son las del meta del freestyle. Y por eso el debate puede ser ¿por qué los jurados lo han votado? Pues ese es el debate para mí. ¿Por qué los jurados han votado a un tío que hace una cosa que no es canónica ni meta dentro del freestyle y que en un principio es ilegal o no es lo que debería ser? Pues mi respuesta es por el mismo motivo por el que la gente vota y ha votado a mucha gente que no cumplía las normas de no preparárselas. Porque interesa, porque genera expectación, porque lo ves y te atrapa. Sea haciendo una cosa que es rarísima y fea y es antiestética y es como ruda, ¿sabes? O haciendo una cosa que es el meta llevado a un nivel altísimo pero sin improvisar. Porque te atrapa, porque tú gritas la rima o te quedas loco viéndolo o no sabes lo que está pasando. Por eso lo han votado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues debatamos, pero debatamos, no matemos a la gente. Que es que a veces la peña se vuelve loca, tío. Sí, a mí también se me hace una exageración luego los ataques directos. Y más por parte de algunos compañeros que la verdad, sí. Luego, nosotros somos los que nos quejamos de que no, nos están hateando y somos los primeros en luego sacar las garras cuando nos toca, güey. Pero, o sea, desde un punto de vista y yo se los compartí ese día, güey, cuando les escribí ahí en el chat. A mí me parece que lo de Navas, yo lo valoro. ¿Por qué? Precisamente por eso, güey. Porque a Chile me entretengo viéndolo. O sea, es una figura que no había visto, güey. O sea, yo no la había visto. Y, por ejemplo, para mí, y se lo he dicho, por ejemplo, esto muchas veces a Skone. O sea, para mí el hecho de que me hagan reír y me divierten, yo también lo valoro, güey. Lo valoro mucho porque, no mames, está bien difícil. Yo no puedo hacer eso, güey. O sea, mi personaje no puede hacer eso porque a Chile no me lo van a comprar. O sea, no es algo que yo haya hecho, güey. Que yo haya llegado y me haya plantado como una figura de ese tipo. A lo mejor me suelto rimas cagando el palo o siendo cínico, ¿no? Cosas así. Pero así como de esa figura, pues no. Ahora, no sé si la intención de Navas sea hacerme reír o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Mira, el origen de Navas, y eso os animo a toda la gente a buscarlo, tú ves las primeras batallas de Navas de hace cinco años. Que, de hecho, yo ya lo reaccionaba hace cinco años. Y os acordáis de un rapero de España que se llamaba Ray-Ban, que era todo rimas sobre abuelas, sobre madres, super gore. Pues Navas era prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Era un freestyler que iba a las batallas a gritarle a una tía en su cara ¡Te voy a violar! O sea, súper desagradable, pero muy meme a la vez. Porque él mismo lo vendía y se veía claramente que lo vendía como un meme. Él era un meme andante y disfrutaba siéndolo. Pero es verdad que poco a poco fue como modificando el meme que era un meme mucho más manido y mucho más visto a el rollo este de rimo pero no rimo del todo. Aquello juego con la sonoridad de las palabras todo el rato pero a la vez me doy unas libertades que los otros no se pueden dar. Y a la vez soy súper gore, súper directo y súper agresivo. Pero bueno, no sé, es una propuesta. Yo entiendo que se sienten cinco jurados y digan no lo votaría nunca y me parece ultra legítimo. Pero que no es al menos interesante o que no genera cierta curiosidad de entrada me parece que es innegable. Sí, de que lo genera, lo genera. Para mí, los puntos que veía eran precisamente los que les comentaba antes. O sea, para mí sí hay que cumplir unos rollos unos rollos técnicos, ¿no? O sea, definitivamente. Y es lo que yo decía, para tomar a lo mejor yo un poquito más en serio a Navas porque te lo puedo decir, para mí, no me acuerdo de la batalla de Soen muy bien pero sí me acuerdo de la batalla de Bota y de la batalla de Mr. Ego, güey. Y sí, para mí fue como de no, para mí no gana. O sea, independientemente del estilo que le metió porque yo viéndolo desde el lado técnico y desde el lado también de que sus rivales ejecutaron bien, para mí no ganaba y menos en lo de los minutos porque en los minutos me parecía que Navas era como que se iba. Sí, sí, sí. Entonces, ahí era donde yo me cuestionaba lo que los jurados estaban votando porque ni siquiera era como en la batalla contra Soen que en la batalla contra Soen en el 4x4 yo decía a Soen lo va a sacar de sus casillas. O sea, al punto de que ya ni siquiera voy a ver lo que está haciendo lo que está haciendo Navas sino lo que deja de hacer Soen porque ya no se siente tranquilo, güey. Pero en los otros minutos sí dije aquí no hay manera. O sea, yo sí me saqué yo sí me saqué de onda. Yo creo que si Navas se centrara un poco no digo que cambies porque lo que lo que precisamente es su originalidad es lo que lo pone ahí. Pero yo creo que si cambiase un poco ese o mejorase no que cambiase que mejorase ese sentido de las rimas y lo de seguir el video un poquito más yo creo que ganaría mucho más seriedad por así decirlo del 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 mundo digamos este del mínimo del freestyle porque yo creo que sería eso o sea, yo creo que sería pedirle un mínimo ¿no? O sea, como de que no, mira o sea, sigue sigue la sigue la pista y rima un poco más y ya está hermano porque por ejemplo yo pongo el ejemplo de la asonancia con con RC güey o sea, RC es de lo más asonante que he escuchado en mi vida güey o sea, ha rimado cosas que yo sí digo no mames cerré entonces si si a RC yo lo llevo a ese punto de decirle güey no mames sí o sea, sí sí rima pero arañas ¿no? arañas la rima de repente bueno, creo que creo que eso sería como lo que yo le diría a Nava o sea, araña la rima güey o sea, porque de repente hay unas que sí digo de que no mames o sea, yo por más que le quiera poner fonéticas y ese pedo no rima pero por lo demás o sea, yo vi que había mucha gente que se quejaba de lo del cajón güey por ejemplo a mí lo del cajón es una genialidad güey güey, hasta porque hay gente que critica eso pero hay hasta en rolas güey de rap de gente pesada que rima la misma palabra pero le da un sentido diferente no a la palabra en sí sino en la misma oración como de esa frase es que es buenísima bro sí, reivindica un chingo que encaje el cajón ¿sabes? en plan si no sé ni dónde la encajo me voy a fijar en el cajón güey es muy buena es genial lo peor lo peor que veo yo de esa frase es que probablemente sea de lo que más rimó en todas sus en todas sus frases porque era cajón con cajón claro pero porque él no juega a rimar es que ese es el punto él juega a la toda la sonoridad sonoridad y la métrica silábica de las palabras lo que pasa que dentro de ese juego hay un límite que no se marca que es lo que a todo el mundo le chirría en exceso porque es que es muy antiestético es muy antisonoro que es cuando ya te permite rimar no sé rubro con aparcar ¿sabes? no, sí pero no es como ya, claro es que eso no ¿sabes? o sea, eso no pero claro rimar petaca con aparcar todos entendemos lo que está pasando ahí o sea, sí pero como quiera para mí es como chalo vale sí, sí o sea y pata con empatar para que me entiendas pata con empatar o sea, pata con empatar suena más porque tiene doble A o sea, la raíz de la regla sin la vica yo te digo yo te digo a ti hermano, mira este porro me lo cato tu madre es una puta el oído me pita a que esto claramente lo has visto en mil batallas ¿vale? como esa rima que tiene ¿no? de historia histeria claro estas cosas él las usa pero luego hay como un paso más allá que es cuando ya empieza a hacer lo que te digo yo de esto está muy pata tú no me vas a empatar igual te dice o te rima etcétera con vete ya porque es E E A pero le cambia el acento al final en vez de hacer lo que haría Zasco que es cambiar el acento natural esos son ejemplos accesibles o sea habría que buscar pero es que lo hace mucho eso también eso también lo hace o sea forma parte de su juego lo que el tercer nivel de cosa que hace que es lo que nadie entiende yo tampoco por ningún lado es rimar canté con libélula ¿sabes? que es como o sea todo lo que lleve una vocal lo puedo rimar ¿sabes? que eso es como no cabrón o sea por el hecho de tener vocales no rima ¿sabes? aunque no hay ningún juego sonoro ahí pero es uno de las tres cosas que él hace y hay cosas que hace que son totalmente canon dentro del free lo que pasa que esa parte claro es que para cualquiera que no haya visto muchas batallas de navas dice what the fuck está haciendo este chaval está loco no está rimando es una mierda sáquenlo de aquí ¿no? o sea porque además grita todas las muletillas son eh eh primo sí 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 primo o sea es que pero bueno yo me he visto antes el stream de Tesla y Johnny y Johnny al minuto de verlo batallar ya lo estaba imitando todo el rato ¿sabes? o sea ya estaba Johnny que no podía parar de pensar ¿qué diría yo si fuera Navas ahora? y lo estaba imitando porque es muy raro engancha pero es una mierda de que entretiene entretiene wey yo no te voy a mentir o sea yo estaba viendo la regional y yo sí decía quiero ver qué hace este vato en la siguiente o sea y lo pienso del lado de que qué pendejada va a ser o sea por ejemplo la de a de Bayor con Rodavallo o no sé qué me cagué de risa o sea yo fui como o sea es es algo muy loco o sea yo me divierto viéndolo o sea está bien pero de que de que sí pero tiene que ganar igual no ajá yo ahí fue donde dije mira o sea está bien puede entender a lo mejor la de Sony la entiendo pero por ejemplo te digo las de Bota la de Mister Ego yo sí dije en qué momento y eso sí me gustaría que me explicaran por ejemplo los jurados porque yo entiendo lo de valorar algo diferente créeme que desde ese punto yo digo bro o sea alentemos a la banda a que haga a que haga cosas distintas o sea por algo Mike Sinovi llegó a donde llegó y también aliento a que la banda sea mucho más directa que nos dejemos de cosas por algo Bobby ganó por algo el Force también se vio eso por favor lo de Force por ejemplo tienes los ojos de tu padre y el bigote de tu madre eso es lo que quiero en la vida ese tipo de cosas lo de Bobby de que cuánto te costó el Blackout y cuánto te costó el Black King Bobby ahí está descomunal ese tipo de cosas y lo valoro y me gusta pero ahí sí en esas batallas yo creo que ahí sí me botó la canica de decir a ver también también tengamos cuidado o sea porque va a llegar un momento donde por ejemplo vamos premiamos no sé lo que hace Navas y gana y llega al tercer lugar etc ahora cuál va a ser el estándar o no el estándar sino cuál va a ser la forma de ver lo que hace Navas ahora en la nacional porque muy seguramente no sean los mismos jueces cómo se va a sentir Navas de bien o de mal valorado si le toca contra un no sé qué y se va en primera y bueno pues se va a cagar en la puta y igual seguramente saldrá en un stream del Quesada diciendo que el juez es un imbécil pero eso ya lo era antes o sea eso ya lo hacía antes de estar en una Red Bull y llegar a una nacional que Navas que Navas es un personaje de la vida real es un tío que quiere decir que tiene un carácter peculiar que es un tío yo lo veo más del lado del jurado o sea por ejemplo uno se va a cagar si se quiere cagar y si no pues no va pero o sea no será el primero ajá exacto no va a ser el primero o sea hemos visto a los mejores de la historia quejarse entonces que si Navas lo hace pues X pero a lo que voy yo es como jurado o sea ahora el que se siente ahí porque obviamente cuando tú te sientes ahí lo vas a escuchar y vas a estar así oye lo estoy valorando bien o lo estoy valorando mal siento que es algo muy peligroso en las votaciones y también a mí me encantaría escucharlo las valoraciones de los jueces de esta regional en particular porque me daba así un poco la impresión de que tal vez lo estaban valorando porque es diferente ah como que es diferente ok ganaste pero como dices están perdiendo algunas otras cosas como wey iba persiguiendo la base o iba todo desfasado todo el tiempo exactamente que votaste explícanos por favor para entender como funciona no y es que no puedes votar por ser diferente que tal si llega un vato que no rima del todo o sea si me explico o alguien que o alguien que rime bien cabrón por ejemplo algo bien difícil de hacer para un vato que ya rapea y que hace freestyle y todo es no seguir la pista wey porque tú ya por instinto lo haces imagínate que llegue alguien que rime con madre que tire rimas muy buenas pero de plano la pista se vaya pues no lo vas no lo vas a votar por eso wey si me explico o sea no vas a llegar y decir no pues es que es diferente déjalo voto porque dentro de lo que cabe mínimo como mínimo mínimamente tenemos una regla pero pero Skipper estás poniendo ejemplos de mierda unos niveles increíbles ahora mismo y lo sabes en el fondo porque estás comparando una cosa que no te va a generar ninguno o sea si te genera lo que te puede generar Navas entonces lo votarás igual o no según lo que te genere pero o sea el punto de Navas es que haciendo una cosa totalmente antiestética hay mucha gente que conecta con lo que hace y se lo pasa bien entonces el secreto no es que él no rime o tal ojalá hiciera todo eso a la vez que te lo hiciera pasar bien me explico ojalá hiciera todo canónico y bien claro si funcionaría que te cagas también porque la gracia de él no es que no rime ojo con esto que es muy importante la gracia de él no es que vaya fuera de caja uno rime es lo que él hace a un nivel de puesta en escena el tipo de rimas que tira que es muy impredecible está muy loco físicamente es un tío enorme va rapado se te pone súper agresivo ¿sabes? te dices soy estilopránico ¿sabes? y te lo dice así y te quedas loco la gracia no es que rapee mal ¿me explico? o sea no es la gracia pero claro no va a aparecer ahora un tío y va a rapear horrible y te va a gustar por rapear horrible es que eso no va a pasar nunca no, no pasaría que igual aparece otro tío que hace una cosa rara pero tiene cosas muy buenas dentro de esa cosa mala o rara y te guste pero no te gustará por ese motivo yo lo que digo es o sea independiente a mí por ejemplo Navas no es que me guste porque no rime o sea a mí lo que me gusta en Navas es verlo gritar sandeses a los cuatro vientos pero yo no estoy hablando de lo que me guste a mí porque por ejemplo si votamos batallas por lo que me guste pues siempre votaría más a los estilos que me gustan que a los que no o sea pero el jurado de que está ahí sentado no puede decir lo voto porque es diferente esa no es una argumentación para votar güey si me explico o sea no sé hasta qué punto en realidad o sea sí no entiendo el debate que abres pero en cierta medida sí en cierta medida sí puede no en su totalidad no puede ser el único argumento para votar a alguien totalmente de acuerdo con eso pero sí puede ser parte del argumento para votar a alguien porque para mí si Mowley Hawk hace la batalla que hizo contra cabrón la hace contra el 80% del resto de la lista de ese día y yo lo hubiera votado y tampoco podemos olvidar que Mowley Hawk en esa batalla aunque siga el beat mucho más que Navas y haga una cosa mucho más canónica está usando mil muletillas se inventa palabras y las introduce aleatoriamente para poder rimar hace muchas cosas que tampoco son norma del freestyle pero está divirtiendo que te cagas y está aportando mucho más al show y al evento a la venta de entradas a que se vean las batallas que un tío que sale y dice soy una tetera incandescente porque cada vez que me caliento entro y la gente se duerme estoy totalmente de acuerdo en eso estoy totalmente de acuerdo o sea de que pero por ejemplo tú mismo lo dijiste wey o sea Mowley Hawk cumple con el mínimo requisito de las cosas que se le piden ya después de lo que haga que haga lo que quiera o sea yo a eso voy con Navas o sea creo que Navas si cumpliera un poquito más con lo mínimamente requerido yo creo que nadie estaría teniendo este debate ahora ahora total de que bueno y si no fuera y si no fuera de apadrinado de Quesada tampoco se hubiera armado todo el revuelo que se ha armado también estoy bastante bueno ya cada quien elige este de que probablemente de que de que tiendas producto pero digo desde el punto de vista de que de que por ejemplo este mira lo voy a poner así de ejemplo hubo otro chavito que no me acuerdo como se llamaba Dani creo que se llamaba Dani Uveca que lo hizo muy bien y que tenía herramientas para todo y al Chile nadie está hablando de él wey nadie 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 está hablando de él todo está hablando de lo que hizo y dejó de hacer Navas etcétera porque no genera ningún odio lo que hizo Ajá exactamente y ahí es donde yo voy con por ejemplo ahí si me caga este hate a lo mejor desmedido porque yo digo ah bueno entonces por qué no en lugar si de verdad tanto les gusta wey ese tipo de cosas por qué no levantan a este morro o sea póngalo en el mapa wey lo hizo muy bien tiene todo lo que quieren sigue el beat con madre tiene métricas tiene workplace tiene punchline tiene puesta o sea tiene todo el morro por qué nadie lo levanta su primera batalla fue de enmarcarla vamos la primera batalla del día fue de enmarcarla por qué nadie lo levanta porque no venden no junta likes ese pedo no junta likes o sea ese rollo no y me incluyo porque yo no puse ni un tweet de este señor a lo mejor lo comenté en el stream y todo pero no puse ahora este lo de Navas sí me parece que a mí a mí me sirve de cierta manera o sea que haya todo este revuelo porque todo el mundo va a querer ir a ver que hizo Navas o sea que a ver por qué le están tirando tanto rollo este la siguiente batalla que haga Navas la va a ver mucha más gente que cualquiera de sus anteriores batallas claro 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 y aparte sí siento que 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 Navas mucha gente quiere verlo en la nacional como quiera o sea quieren verlo ya sea que gane o que le metan una paliza pero te causa algo te causa querer verlo hay gente que está pidiendo que suban a Force y a Navas a la vez a FMS directamente este año a dedo para que se peguen en FMS el uno con el otro si es que claro es que es espectáculo si es que lo que no nos podemos olvidar que el free sea por el lado artístico por el lado humorístico por el lado es un espectáculo y se nos está olvidando muchas veces y se ha convertido en una cosa lo que decías tú antes súper deportiva tecnificada exacta de si piso el balón de esta manera y lo muevo en esta dirección y hago esto así se hace un regate pues estamos estandarizando o hemos estandarizado durante muchos años como se improvisa sabes y bueno pues ahora parece un tío que se caga en el tablero de juego haciendo una cosa que puede ser una genialidad o la mayor de las estupideces según como lo leas totalmente de acuerdo con eso y da que hablar bueno pues claro normal normal que como no va a dar que hablar mira por ejemplo tú te acuerdas de míster voy yo y me saco la polla también sabes claro la enciclopedia lo logró o sea tú te acuerdas de míster evidentemente o sea ese güey para mí era un genio pero yo también decía este señor no va a ganar o sea no va a ganar hasta que no siga el beat digamos de otra manera pero hasta lo adoptó hasta ese momento hasta en su momento esa era su gracia güey como de que este vato te ponchea pero no sigue el beat pero no rima ajá no rima perdón no la clava en la caja ajá no la clava en la caja no va pero desgraciadamente pues siempre iba a llegar hasta cierto punto porque pues no va porque era mejor que los que intentaban rapear bien y tampoco les salía ajá sí 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 y por ejemplo acá había otro ejemplo güey me acuerdo cuando Danger se metió a su primera nacional de 2008 que también llegó muy lejos pero también tenía esa como ese puntillo de que seguía el beat medio raro güey en las batallas dejaba como un silencio medio extraño y cuando lo volvemos a ver en otras batallas ya rapeaba como rapea el día de hoy güey Jesus Mode y no mames yo lo decía yo lo veía y dije a la vez porque este güey literal lo mismo que hacía antes ahora lo hacía siguiendo siguiendo la pista y rapeando como Jesús Manda y estaba súper cabrón o sea pero así de que te mamaste o sea cosas así bien cabronas yo creo que algo así si es que Navas quisiera porque puede ser que le valga a ver le sude tres huevos y diga no yo quiero hacer esto para toda la vida así como está y se chingó si Navas quisiera podría cumplir con el mínimo que es o rima o sigue la pista la que quieras de las dos es más no te pido las dos güey la que quieras es más sigue la pista güey sigue la pista también os digo que Navas fuera de lo que es esta regional de Red Bull si tú ves alguna batalla suya tiene muchas batallas que están mucho mejor rapeadas que esta regional de Red Bull que es su primera experiencia en Red Bull y que más allá de que su estilo es totalmente peculiar está muy nervioso quiero decir no o sea hay versiones mucho mejores de Navas que la que habéis visto este fin de semana o sea esto doy fe porque yo he visto muchas batallas de Navas creo que ahí que Navas hizo en la batalla contra Force en su minuto de respuesta en sus tres patrones de respuesta que lo hace muy bien lo hace muy muy bien sigue el beat muy bien escala muy bien incluso te mete hay una creo que no sé una o dos disonantes en los patrones pero lo hizo muy muy bien y dije wow me gusta o sea sí me gusta y creo que también creo que parte de la razón por la que a muchas personas lo odian de manera desmida simplemente porque no lo entienden a lo mejor parece un poco cliché pero es un poco incomprendido porque a mí me pasa o sea realmente no sé que lo odie pero no lo disfruto tanto porque siento que me estoy perdiendo el chiste o sea explíquenme cómo va esto si me quedo así un poco como Chuty en el video que salió no sé si lo vieron pero estaba así como qué está pasando ahora Chuty disfruta de las cosas es así todos los días del año sí 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 o sea Chuty o sea te lo voy a decir en serio o sea yo estaba hablando por mensaje con Chuty porque le dije eh güey eres el único que se ve allá atrás en la transmisión y me dijo me dijo lo que se vivió con Navas aquí con el público fue una locura y luego veo el video y le digo no me puedes decir que te la estabas pasando bien carnal o sea esta cara distólogo pero es así así es ese güey o sea entonces ya la gente que lo está usando como para demeritar a Navas que sepa la gente que Chuty está así los 365 días del año al menos que el Madrid metagol güey o sea o que esté en Japón comprando sí sí es la única opción pero bueno igualmente yo creo que hay una barrera cultural muy bestia con el freestyle que propone Navas y la realidad de que Latinoamérica es infinitamente más rapera que España en el mundo de las batallas ¿sabes? o sea pero porque hay o sea hay un choque cultural ahí grande también o sea en España los freestylers meme o los freestylers chiste de parque que hacen cosas raras que apenas riman o que dicen barbaridades han funcionado muchas veces no es el primer ejemplo Navas que Navas es verdad que empezó siendo un freestyle meme y ha ido evolucionando como a un punto más intermedio de que dentro del meme hay genialidades que de verdad si estuvieran bien hechas del todo serían genialidades auténticas pero pero que ha habido mucha gente en España que ha triunfado decentemente siendo un meme lo que pasa que nunca han llevado al meme a este punto intermedio como que en parte sí que tiene cosas guays y por ende no han estado en una nacional de Red Bull ni cerca de estarlo ¿no? pero yo creo que eso en Latinoamérica es prácticamente imposible que pase ¿sabes? bueno mira el caso más parecido que te podría decir que tiene un punto punky anarca un pelín meme pero a la vez está bastante bien es encima de tu hermana me parece como un punto bastante equilibrado dentro de todos estos rangos y creo que funciona luego hay cosas peculiares que tampoco quiero decir no se han cuestionado tanto pero también se han cuestionado en sus épocas o sea Replik cuando empezó la transición al estilo actual que tiene uno no la clavaba en la caja en absoluto en ningún momento o sea puedes decir Misa pero el Replik de la transición no clavaba ni una palabra en la caja y dos hablaba de cosas y usaba expresiones y una manera de enfocar el free que era anti anti-meta totalmente o sea nadie entendía nada y la gente se reía de él y lo terminó llevando a una cosa que perfeccionada a todos nos ha encajado perfectamente ¿sabes? entonces bueno no sé igual Navas termina siendo un meme o igual termina siendo algo que encaja pero no sé yo creo que asesinarle o poner patas arriba el el freestyle español se va a la mierda por lo que ha pasado con Navas me parece absurdo cuando creo que el debate tendría que ser ¿por qué los jurados votaron a Navas? como bien apuntabas antes Skipper o sea ¿por qué le votaron? que yo pues viéndolo en casa tampoco me pareció que ganara todas sus batallas ese día aunque sí que creo que tampoco sus rivales hicieron méritos para ganarle por paliza quitando a Force la verdad o sea creo que fueron batallas tirando a Malas por parte de ambas partes y y bueno y debatir un poco si aparece un tío haciendo el loco en una batalla ¿qué? ¿no? aquello y pero me gusta lo que hace como loco ¿qué? ¿no? ¿qué pasa? bueno yo de que me río me río eso es indudable pero es justo lo que decías o sea a lo mejor llega a evolucionar Navas y nosotros nos quedamos así con pero lo que es cierto es que llevaba rato la la escena y eso es a lo que iniciaba con un con la la referencia anterior sobre sobre qué camino tiene que seguir el freestyle a lo que estamos viendo o sea porque al Chile nos aventamos el año pasado tres regionales de España de malísimas pero pero de weyes que con todo con todo el respeto pero de carnales que parecía que estaba enfrentando a a mi pero no a mi perfil uno contra el dos pero que no estaban dando tampoco ni la mitad de su nivel la inmensa mayoría o sea pero eso eso también eso también pasa porque y yo lo quiero decir de una vez y la verdad esto ya me tiene harto lo de eso de que no es que las batallas nacieron en las plazas no es cierto no nos engañemos las batallas no surgieron de ahí a lo mejor nos juntábamos a rapear en esos entonces en algún lado en alguna casa con unos amigos pero las batallas siempre fueron con micrófono encarando gente etc etc dominando aunque sea una tarimita de cinco centímetros de alto o sea aunque sea una de esas entonces yo siento que hoy en día se abusa de ese pedo de decir de que no que en las plazas que la madre y cuando trasladamos a todos esos talentos de una plaza y brincamos ese pedo a algo tan grande porque el escenario más pesado de unas batallas es Red Bull pues obviamente te va a dar el salto te va a dar el brinco de que yo por eso por ejemplo estoy tan en contra con que en México se clasifiquen todos por video porque no es ni equiparable lo que te puede pasar en un video a lo que te va a pasar en la tarima de la clase claro que no que por video no tendría que clasificarse nadie a ningún lado pero ni a la pre-regional de la pre-regional de la pre-regional o sea eso es un sistema que está mega obsoleto pero que yo entiendo que a Red Bull le genera un tráfico en su web que entiendo que le debe interesar por algún motivo o en sus aplicaciones aparte le facilita mucho la logística de tener que hacer un cipher de no sé cuantas personas y que tantos jueces pero bueno pero podrían invitar directamente a gente que está destacando en competiciones que sabes que no pasaría nada sabes y que hubiera yo que sé 10 o 15 plazos por video y los otros 17 por invitación sabes y no pasaría nada nadie se escandalizaría sabes porque al final es más o menos lo mismo que pasa con el tema del video pero sin decirlo ahorita que mencionabas Kipper lo de la tarima y lo habíamos platicado ya en varios programas del remate en las preguntas que yo he puesto sobre las regionales que si estaba bien o estaba mejor en escenario o en cipher small room como lo hicieron este año ahora en España a ti que te parece Capo Justo porque de todas las cosas que me han dicho es todo como que no necesito escenario ¿crees que vaya a pesar a los los que no se han calado todavía los que van a debutar en la nacional y van a debutar en un escenario ahora nacional? No creo que el recinto en el que compitas en general no creo que influya mucho en cómo te sientes tú compitiendo creo que normalmente los factores más influyentes son el sonido si tú no oyes bien el beat si tú no te oyes bien a ti es insoportable competir o sea creo que es algo horroroso y luego los nervios y la presión que te apliques tú en la cabeza creo que el sistema del small room ayuda a que al tener tan cerca caras conocidas con las que has llegado al evento y tal pues esa presión igual se diluya un poco más a la que empiezas a clavar un par de rimas porque ves a tus amigos cerca disfrutando se te hace más familiar y es más fácil como seguir adelante que no cuando solo oyes un grito de fondo y a gente moverse pero no reconoces ni una cara pero yo creo que no habrá tanta diferencia ahora creo que la nacional de este año de España está bastante falta de gente con tablas y experiencia real en situaciones competitivas de alto nivel o sea a un nivel general ya no porque vengan del small room de este año sino porque creo que hay mucha gente que no tiene nada de experiencia en grandes eventos entonces bueno ya veremos que pasa ¿tiene alguna otra pregunta señor Jorge Librete? no en particular no ¿tú? no no yo pensé que le iba a hacer a cada una serie de preguntas pero está bien pero el asunto al que yo iba es capo ¿hacia dónde crees que deba de ir? o ¿cuál es la corriente que debemos de seguir en el freestyle? o sea ahorita creo que es un momento bueno para que empecemos a señalar rumbos porque ahorita está detenido muchas cosas mucha gente se está replanteando situaciones competencias y así o sea ¿hacia dónde crees tú en cuanto a freestylers a lo mejor en cuanto inclusive en cuanto eventos de que a lo mejor tenemos que volver a hacer eventos un poquito en venues más pequeños para que otra vez vuelva a verse así más más animado no sé ¿cómo ves eso? a ver yo siempre he estado a favor de salas cerradas antes que abierto y venios pequeños que grandes pero eso yo siempre incluso en la época que el freestyle podía ir a un estadio de 50.000 personas a mí como espectador y como partícipe del evento me lo paso mejor en una sala de 1.500 que en un palacio nacional de 30.000 pero porque se suele oír mejor se suele estar más cómodo se siente más la energía o sea básicamente por una cuestión de que creo que es mejor para el competidor mejor para el asistente o sea creo que es mejor y ya está pero creo que a nivel de free priorizar el disfrute como el punto número uno de la competición es decir que el que compita se lo esté pasando bien compitiendo y facilitar todas las herramientas para que eso es posible es decir yo siendo muy bestia yo el ascenso el descenso todos estos conceptos fuera de la ecuación 100% o sea creo que no ha de existir esa presión o ese miedo a la derrota creo que se ha de premiar mucho más a la gente que hace disfrutar a los demás indiferentemente de cualquier factor de no es que el otro le ha respondido esta aquí entonces es un más dos o sea si el sistema de voto no te permite premiar más al que hace disfrutar más hay que cambiar el sistema de voto y abrirlo a una cosa mucho más libre el sistema competitivo lo mismo si yo gano dos batallas en una competición y pierdo tres pero una de las dos que gano es historia viva del freestyle que lo va a recordar mucha gente por años premiar eso a tope sabes me da igual que ese tío haya quedado el octavo en una tabla de clasificación tiene que volver a estar el año que viene en esta liga o en otra o en lo que tenga que haber si ese tío realmente es un highlighter que a la peña le flipa se lo pasa bien paga entradas para verlo o sea me da igual cuántos puntos haiga o qué ptb tenga contra no sé quién me la pela porque no le importa a nadie eso quitando a los participantes que acaba su batalla y ya están mirando oye me puedes pasar mi media de ptb de esta jornada para ver cómo me es que solo les interesa a ellos porque es ansiedad es ansiedad entonces para mí el freestyle tiene que ser eso o sea disfrutar y cuanto más convirtamos el freestyle en esto menos formará parte del freestyle el prepararse 40.000 rimas para cada evento para cada competidor porque la gente no tendrá esa presión extrema de necesito ganar porque el público se acostumbrará a ver más improvisación y premiará mucho más la genialidad improvisada y la diferenciará claramente de la que no es improvisada y creo que todo fluirá mucho mejor ¿sabes? y la gente que realmente tiene talento para vender entradas para llenar estadios para generar expectación y divertir a la gente será la que se hará de oro y la gente que simplemente se ha aprendido 37 maneras de funcionar en un formatito pero que no le interesa a nadie pues se va a empobrecer y sintiéndolo mucho pero es que es lo que hay ¿sabes? o sea es que hay gente que es ultra reemplazable pero que sabe competir en lo que es el meta del free actual pero que pones a cualquiera del parque que tenga un buen nivel en el parque lo pones ahí y más o menos te ofrece lo mismo pero al menos no es el mismo todo el rato pero luego hay peña tío que es que es irreemplazable y que igual tiene un mal año y pierden 7 batallas y se acabas la carrera ¿sabes? y no puede ser tampoco eso entonces para mí el disfrute de espectadores de competidores tiene que ser el punto número 1 y eventos mucho más cortos hora y media dos horas también es que la duración si es un tema bastante digo y hoy más en día perdón hoy en día más porque todo el consumo en redes sociales es inmediato o sea casi nadie dura más de una hora viendo algo o sea a menos de que esté acostumbrada a hacerlo o en no sé un podcast lo que sea un programa y lo que tú dices es cierto yo también voy desde ese lado inclusive yo abogaba más por este rollo de exhibiciones con un previo contexto como lo hacen las batallas escritas por ejemplo porque así le quitas el resultadismo al freestyle o sea creo que el resultadismo hizo del freestyle una ola de de repeticiones de estar buscando asegurar de estar buscando porque como tú bien dices antes tú a lo mejor pegabas un o sea por ejemplo yo creo que a mí el high más grande que me llevó en mi vida fue cuando perdí la final de Red Bull contra Lobo Estepario y no me sentí mal porque al contrario fue como de ah no mames o sea de aquí me puso en el radar de todo mundo me conseguí esto me conseguí lo otro etcétera etcétera y hoy en día creo que estamos premiando mucho el resultado o sea invita al ganador de no sé qué el que gana esto va no sé dónde los que más puntos hagan son los que van para allá los que no sé qué se quedan los freestylers lo usan como un arma para negociar claro en su contrato en una liga o en un campeonato no es que soy el vigente campeón pero si tú eres el vigente campeón y me vendes un 10% de las entradas que me vende el cuarto clasificado a mí como empresa a quién me importará o sea a quién quiero retener económicamente en la competición ¿sabes? hombre aunque vende el 90% de las entradas ¿no? o sea obviamente haya quedado cuarto o haya descendido es que lo necesito ¿sabes? entonces claro el freestyle o sea a mí en las plazas que la gente haga lo que le dé la gana pero en el momento en que en las plazas la gente está luchando por puntos para ascender a no sea fatal ¿sabes? o sea terrorífico te estás cargando la base donde la gente va a divertirse y ya está te lo has cargado completamente ¿sabes? o sea lo has convertido en una guerra el lugar donde yo he hecho algunos de los mejores amigos de mi vida con los que me he ido en un coche mugriento a la otra punta de España a competir en una discoteca donde no había ni premio donde nos tongaban a todos en primera y era el mejor fin de semana de nuestra vida ¿sabes? porque a no sé quién se había follado a una en casa de un tío que acabábamos de conocer y era la anécdota loca de que luego vomitó en una papelera y era el mejor fin de mi vida y no ganábamos ni un punto para ascender a algún lado no ganábamos ni un euro pero tío nos encantaba el freestyle ¿sabes? entonces no sé hay que recuperar un poco eso ¿sabes? pasártelo bien coño que es de lo que se trata de disfrutar señor Libreta ¿tiene algunas preguntas? ¿tiene alguna duda? nada más para agregar en eso que estabas diciendo a mí también me gusta mucho esa opción de las exhibiciones ahorita yo tengo muchas expectativas con lo que está haciendo o lo que va a hacer FMS con Gazziri el menor creo que no creo que se vayan a guardar nada porque no sea o no vaya a haber como un claro porque hay un contexto campeón contra campeón claro y aparte yo creo que va a ser un poco por honor nada más realmente no creo que lo vayan a votar creo que nadie quiere perderla aunque no va a haber un ganador oficial entonces creo que puede faltar eso un poco pero también siento que muchas veces pues como no es una batalla en serio no me estoy jugando nada como que también muchos MCs pueden no dar el nivel que saben que pueden dar por parte de Gazzir creo que es raro porque es muy tryhard pero por parte del menor si me puedo esperar un poco más de relajación en esa dirección yo creo que cuando es difícil o sea es difícil que te pongan a ti como el campeón de Chile contra el campeón de España y no quieras ganarle o no quieras quedar al menos no mal parado porque llegas como el campeón de Chile o sea mundo del mundo del mundo más subcampeón del mundo pero que el MVP de la final para mucha gente no puedes quedar mal o sea ese es mi punto por eso yo digo que el contexto es muy importante en las exhibiciones porque si fuera un ah el menor contra Gazzir en un festival ¿qué situación hay? ¿cómo hago yo que ellos mínimo se jueguen el honor? pues nada a lo mejor ni nadie graba a lo mejor nunca se ve la luz a lo mejor pues al final va a ser nada más un show ahí de más para la gente pero por eso creo que cuando le pones detrás por eso las batallas escritas son así los face off el que se odien tanto etcétera porque hay un contexto detrás de la batalla que se va dando se va dando se va dando se va dando y porque tú sabes que ya de antemano esos güeyes se van a destrozar o sea no claro es que eso hace mucho en las batallas escritas el que tú igual como espectador que no controla mucho de escritas te va o sea te tragues 50 minutos de una batalla entera con todos los dobles sentidos que muchas veces culturalmente hay muchas cosas que no vas a entender del todo con tal porque sabes que en X puntos de esa batalla va a haber la cuchillada más salvaje que se le ha hecho nunca a esa persona o al menos la intención de ver de hacerla está 100% garantizada entonces tú ahí es como que eso es un retenedor o sea ese morbo retiene audiencias a un nivel masivo pero cabrón es que lo quiero ver sabes o sea quiero saber qué barbaridad le dicen es como hostia no voy a ser el tonto que la quite ahora también se ve un poco en lo que se está hablando del posible traspaso del lobo a España que justamente le agrega mucha narrativa a muchas de las batallas que puede haber y lo habíamos platicado en el en el foro de FMS que agregando al lobo ahí tienes contra Sasco tienes contra Chuty tienes contra Asir tienes contra Mena entonces a lo mejor esa narrativa ya no está en México para él por ejemplo nada más poniéndolo a él como un ejemplo entonces creo que la narrativa sí pueden ayudar mucho ¿no? Sí bueno a ver siempre o sea todo este tipo de piezas de encaje cuando mueves a alguien como lobo o como bueno no sé es que los grandes nombres claro es que ganas muchísimo pero en cualquier lado claro lo que pierde México a mí me parece muy peligroso ¿sabes? o sea perdiendo a lobo o sea me parece peligroso para la liga mexicana que creo que ya está en un punto que viene de un año ¿sabes? bastante raro o sea y si encima pierde a lobo pues no sé cuál tendría que ser el añadido como para solventar la situación ¿no? pero bueno puede haberlo quiero decir o sea ahora mismo no sé Cacha está viviendo en México ¿no? está hay posibilidades de hacer cosas pero ya veremos bueno señor Capo estamos llegando al final y no sin antes dejarle la sección de El Remate le voy a hacer 10 preguntas y usted va a rematar con su respuesta así lo primero que se venga a su mente vamos con la número 1 dice ¿quién es el GOAT de las batallas de freestyle? hombre el GOAT como concepto asesino seguro la batalla que Capo siempre quiso tener como competidor y no se dio es no sé otra vez a Chuty igual me hubiera gustado quiero un 2-0 una segunda contra Chuty lo que le falta al freestyle es diversión en todos los sentidos y direcciones ¿qué prefiere Capo? ¿batallar o crear contenido? improvisar pero si es batallar la expresión crear contenido ahora improvisar más que crear contenido ¿cuál es la mejor batalla de la historia para Capo? claro para mí muy subjetivamente sí claro tu favorita o así hay varias pero mi favorita una de ellas es la semifinal del quinto escalón en escenario entre Acru y Clan por ejemplo puede ser una de las que me ha hecho vibrar muchísimo como espectador y es de las que no he visto en directo porque si no tengo una lista de algunas que he visto en directo o sea el asesino y me caes en directo es de lo que más he flipado nunca por ejemplo pero bueno de las que no he visto en directo esa me enamora si Capo hubiese seguido batallando ¿sería campeón nacional? no de España bueno a ver si a un nivel bajo ya lo fui de hecho en hipnotics gold battles pero a un nivel Red Bull FMS no claramente no ¿cuál fue el rival más difícil de Capo? no sé depende o sea claro yo creo que Blon era un poco mi némesis siempre siempre me eliminaba él no era el más difícil porque me caía muy bien entonces yo subía contento a batallar contra él pero es verdad que no había puta manera de ganarle una batalla ¿hay alguna batalla donde te hayas sentido que te tonkearon? digo en ese momento en ese momento sí de hecho había un vídeo mío hasta haciendo el ridículo por la calle como quejándome del veredicto de mi batalla contra Emblema en cuartos de final de regional de Red Bull de mi segundo año que yo pensaba no porque pensaba que ganara yo pero que yo creía estaba segurísimo además en el escenario de que era réplica y dieron directa para él 3 a 0 además creo y me quedé como ¿qué? en plan o sea no me lo esperaba para nada que no dieran réplica yo ya estaba ya focus en la réplica en el escenario en ese momento no y aparte yo me acuerdo de esa batalla y para mí era muy tuya pero bueno avanzo si tuvieses que escoger a alguien para que gane una batalla por tu vida ¿quién sería? para que gane él la batalla para que yo sobreviva ¿no? hombre Chuty no yo creo que a no ser que sea contra asesino que ahí ya tendría mis dudas depende de quién de los dos pero a Chuty seguro o sea si se va de ganar a Chuty y la última si pudieses hacer campeón internacional de Red Bull a alguien que no lo fue ¿sería? letra ahora mismo yo creo me haría mucha ilusión ver a letra campeonar me haría ilusión muy bien buenas respuestas buenas respuestas me gustaron me gustaron viene ahí yo tengo unas yo tengo unas a ver señor a ver ok no son trivios son preguntas normales ¿quién te gustaría que fuera campeón nacional de este año de Red Bull de España? ahora mismo no recuerdo ni quién ha clasificado pero hombre Mike Shinobi me encantaría seguro o sea quiero decir creo que es un poco pronto para él en ese sentido probablemente cuando esté en una situación de batalla pero me haría muchísima ilusión que ganara él Babi me haría mucha ilusión también por lo que supondría para él y porque lo quiero muchísimo no sé por ahí lo dejo también esos dos va la siguiente ¿quién crees que será campeón nacional de Red Bull de España? ahora sí que tendría que pensar en la lista ¿quién está clasificado ahora mismo del año pasado? Menak Alex Egreyes Menak Alex Egreyes y de este año tenemos Fabiuk Barón Shinobi Navas Babi Force al menos es divertida la lista porque bueno claro Gacir va a ganar claro si falta Gacir 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 ok ¿volverías a Red Bull? no no creo lo pasaría muy mal creo también volvió también volvió si si no y yo por poder podría volver o sea yo podría competir en una Red Bull pero creo que los nervios me devorarían a un nivel muy heavy o sea creo que estaría cuando dijera no capote en dos batallas te toca estaría ya cayéndome lágrimas en plan me quiero ir me quiero ir me quiero ir creo que me podría mucho el miedo antes tendría que estar como un año yendo a plazas tal como pillando confianza así no es imposible una exhibición que te gustaría ver buena pregunta hombre un código papo 2024 la verdad que me la pondría bastante como un piano de gorda o sea un código papo 2024 tú podría ser muy peculiar la Netflix formato de votación en FMS y hablamos un poco de eso pero como lo cambias decimos igual o cambiamos a votar abrazo a ver yo creo que yo votaría abrazo pero teniendo algún tipo de sistema de evaluación que quede reflejado también es decir yo voto abrazo pero doy como una especie de marcador para que se entienda igual que tuvieras como no sé 10 puntos a repartir entre ambos y dijeras pues han quedado 6 a 4 o han quedado 7 a 3 o han quedado 9 a 1 pero como que hubiera algún sistema que más allá de que tú votes abrazo luego eso quede registrado para que haya alguna manera de que no sea lo mismo que te apalicen a que tú pierdas pero que igual eso no influye en la clasificación a no ser que haya empate de puntos o algo así ¿me explico? sí que mantendría lo de que ganar en réplica es menos que ganar directo eso sí lo mantendría como 2-1 2-1 eso sí lo mantendría 100% ok un poco ya random fuera de freestyle ¿quién va a ser campeón del mundo de la Kings League? buena pregunta hoy estaba hablando de eso que va a ser a caber por cierto vas a ir a verlo vais a ir o no yo creo que sí tenéis entraditas para ver algún partidito porque van duras de conseguir creo sí ya están peladonas de conseguir sí sí hombre a ver a mí no sé o sea Sions creo que es bastante favorito por haber ganado la de España Titan me parece muy favorito también por el papel que han hecho en la Américas pero mi favorito así más favorito yo creo que es Ultimate Móstoles para que luego siempre pecho frían pero me parece un equipazo o sea creo que están muy bien dirigidos que tienen muy buenos jugadores o sea me gusta mucho ahora bien como los belgas o los ucranianos o algunos de estos se adapten por talento de plantilla igual revientan la competición los brasileños bueno los brasileños claro que son además son dos jugadores de fútbol 7 directamente o sea que es que juegan a esa modalidad de fútbol ¿no? no sé no sé puede ser muy loco puede ser muy loco hay muchas incógnitas y el sábado empezará la fiesta la respuesta correcta era el peluche caligari pero bueno puede ser es una opción o sea no los descarto para nada y pregunto final un poco trivia ¿cuántas páginas numeradas tiene tu libro? ¿cuántas páginas numeradas tiene mi libro? pues mira creo que es bastante fácil porque me recortaron porque me recortaron 100 páginas de libro por norma de la editorial de que lo que yo tenía firmado tenía como una un número concreto y eran 300 pero claro si le añades los índices y todo esto deben ser unas 300 entre 305 y 310 creo que tendría que ser ok ok son 299 299 o sea que era exacto incluía índices y demás el límite vale ves que yo sé que por contrato había un límite que luego yo entregué un manuscrito y me pero de verdad que me dijeron esto no esto no esto no esto fuera este bloque entero fuera tal porque había un límite firmado y yo ah vale no lo sabía ok y ya se terminan mis preguntas listo pues muchísimas gracias señor capo le agradezco a vosotros le agradezco el tiempo gran plática gran charla gran debate gran intercambio de opiniones y pues nada agradecerte por por el tiempo y por haberte pasado por acá y pues un saludo hasta ya hasta españeta que ahorita la cosa está interesante y como está picantona está picantona pues nada agradecerte amigo a vosotros gracias un besazo señor libreta bueno hermano gusto como siempre saludos a todos los que están viendo también y ya que le bajen un poquito el hate si ya ya cálmense por favor pasaoslo bien sabes enfadaos pero enfadaos desde una postura divertida sabes de que hace este loco está loco que no lo voten más pero no no enfadao aquí porque votan con diversión que es mucho mejor todo coño bueno muchísimas gracias hasta la próxima nos vemos hermanito cuídense mucho chao gracias chao Gracias por ver el video.